Bienvenidos a People's Kids from Home! Mi nombre es Emily y es el tiempo de artes y novelidades. Hoy estaremos haciendo un pectazo. ¡Empecemos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por compartir este tiempo con nosotros! Recuerda que regresaremos la semana que viene con más proyectos de artes y novelidades. ¡Espero tenerte por aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!